Mira, mira, mira todo lo que te has tallado. ¿En serio? Por favor. Nos la van a quitar. Somos malos padres. ¿Te has tallado los cabellos de verdad, Greta? Sí. Pues no me hace mucha ilusión. Me ganas. Hoy en Greatest Hits no... Pisa de nuevo. No Black Friday, no clickbait, no multitasking. Sí, atención plena. Sí, vive consciente. El presente es ahora. Y ahora. Hoy en Greatest Hits respondemos a una de las preguntas más icónicas del siglo XXI. ¿En qué momento? ¿Doctora? Eso no es un rollo retórico de eso. No me encuentro muy bien. No me encuentro muy bien. Algo está cambiando. Dentro de mí. Música Doctora, ¿está usted aquí? Música Está no va. Música Música Doctora. Ven aquí ahora mismo. Música Digo que si lo dejamos y nos vamos a dar un paseo. Pues nos hemos levantado queriendo hacer el séptimo capítulo de Gretis Hits, que además iba a abordar el tema de vivir el presente y el momento es ahora y estas mierdas, pero es que se nos está poniendo... Bueno, al final es lo que estamos haciendo, ¿no? Con Greta, vivir el presente. Pero es que no sabemos ya si quemarnos a lo gonzo o seguir o qué, ¿no? Vamos a hacer una cosa, mira. Mira, me voy a llevar esto porque no es que no... Greta, el querido, ¿eh? Sí, mira, las... mira, cuando tú te sientas aquí, ¿vale? Y cuando la mamá te diga... ¿Qué tal? Bueno... Cuando alguien se enfada con tú y te pega, ¿oí que no es bonito y no te gusta? Claro. Claro, pues a la gente tampoco le gusta cuando tú pegas porque estás enfadada. Y ahora yo te propongo que cuando estigues enfadada, ¿vale? Dificultades técnicas... Dificultades técnicas... Ah, por dificult... vale. Hasta aquí Greta's Hits. Hoy cancelamos la emisión por dificultades técnicas. El micrófono no funcionaba. Oitaire ola가는 lo Korea táissentimo por Марata que es muy emocional porque va a Al granito. Pero ya aquíkaa gente. developmentses con el dinero.